El modelo de Roca En que tenía muy claro la necesidad de industrializar a Argentina Luchamos para constituir la Unión Nacional Soñábamos en primer lugar con un país democrático Son los presidentes los responsables de cada modelo de país El fundador de la democracia moderna es la Argentina Los que definen si prevalecerán los intereses de la mayoría O los de una minoría privilegiada El peronismo es un modelo de soberanía, de justicia social, de libertad e igualdad ¿Qué es la dictadura del 76 al 83? Primero que nada, sangre, torpeza, ineptitud y violencia El menemismo, el miedo social generado por hiperinflación Es el equivalente al miedo social de los tanques En estos ocho capítulos analizaremos la gestión de distintos mandatarios argentinos Un modelo que ha puesto el acento en la estabilidad, en el desarrollo Veremos el modelo que cada presidente soñó para nuestro país El resurgimiento del Estado, los límites a las corporaciones Kirchner se hace cargo de una crisis terminal desde el Estado Esto es Presidentes Argentinos y Modelos de Nación Porque entendemos que mejor que decir es hacer Bueno, Perón empieza a romper esa red de intereses Que siempre había mirado hacia Inglaterra o hacia Estados Unidos Para ver hasta dónde la Argentina tenía permiso de hacer o no alguna cosa Es una creación de Perón la tercera posición Se da cuenta que ese mundo dividido iba a generar a la corta o a la larga Regiones que iban a querer manejarse desde su propia autodeterminación y liberación Europa está muy debilitada, Estados Unidos si bien ha asumido el rol de jefe del mundo De alguna manera también ha tenido todo el desgarro de la guerra Se trama, digamos, una situación muy difícil para Perón Que va a terminar en un complot En ese complot va a participar el nuevo embajador norteamericano en Argentina Pruy Braden Que va a transformarse ante la falta de liderazgo político En casi el líder de la oposición Y que va a estar en el país desde mayo a septiembre de 45 Cuando se va, deja, digamos, un golpe militar en marcha Y entonces lo quita encima y lo envían a Martín García O sea, ahí se considera que ha terminado la carrera de este hombre Que había tomado esta serie de medidas Los sectores de trabajo tuvieron miedo muy justificado De que salido Perón volviera la reacción Y se diera marcha atrás en todas estas medidas que había mudado El 17 de octubre se produce una huelga de la CGT La marcha hacia la Plaza de Mayo Y el pedido de la vuelta de Perón Y el 17 de octubre de 45 es una de las fechas más trascendentes De la historia política argentina Es la irrupción de un actor principal Que es el pueblo Fundamentalmente los trabajadores Los sectores populares salen a la calle Para defender a Perón Pero sobre todo para defender las conquistas que Perón le había dado Gracias por ver el video